Las primeras horas de reapertura del paso entre la ciudad española de Ceuta y Marruecos han cambiado poco la vida de Castillejos, esta localidad marroquí fronteriza que antes vivía en gran parte del ahora extinto contrabando. Allí algunos vecinos se resignan a buscarse la vida sin lo que antes les daba de comer. Uno de ellos es Murad, este taxista que desde hace 12 años trabaja en el lado marroquí del paso fronterizo y que ahora aguarda posibles clientes pensando en que su negocio no volverá a ser lo mismo. Murad cree que a partir de ahora trabajará con turistas y es que el comercio ilegal generaba ahí oficios tan variopintos como el de las personas que vigilaban la mercancía o los que ofrecían comida a los contrabandistas que esperaban en las colas. Más de dos años después del cierre de fronteras, en esta primera fase de apertura solo se permite acceder a Ceuta y Melilla a los residentes europeos o personas con visados Schengen. Esto en la práctica descarta a los cientos de miles de personas de las regiones de Tetuán y Nador que antes podían entrar y salir cada día sin necesidad de visado. No se sabe aún qué pasará con esta excepción en los visados, pero en Castillejos se da por hecho que esta prerrogativa desaparecerá. En cualquier caso, el contrabando ya estaba suspendido de facto por Marruecos desde 2019.